Empezar este corrido No quisiera abrir heridas que tal vez ya habían sanado Pero ellos se lo merecen por su excelente trabajo Los dos fueron al servicio pero ya no regresaron Fecha 7 de febrero del año 99 Fallecieron los amigos que siempre recordaremos En la ciudad de Obregón ahí sucedieron los hechos Recordamos ese día como si fuera ayer Pero ya pasaron años, 14 si cuento bien De este domingo negro que nunca olvidaré Les diré los apellidos y nombres de esos muchachos Ernesto Partida 1 y el otro Manuel Medrano El primero era de línea y el segundo voluntario Adiós Bravo 35, también al 44 Dios los tenga en su gloria por el trabajo realizado Y a ustedes nos lucharán la sirena de sus carros Vamos a ser una guardia en la cruz del perdón Todos juntos con sus padres y rezando una oración Por el descanso eterno de partida y medrano Recuerden bien compañeros que les sirva de experiencia Hay que estar capacitados para evitar más tragedias Este consejo les doy, espero y no se me ofendan Empezar este corrido pidiendo yo una disculpa A familiares y amigos de Medrano y Partida Esto es un homenaje por su muerte repentina No quisiera abrir heridas que tal vez ya habían sanado Pero ellos se lo merecen por su excelente trabajo Los dos fueron al servicio pero ya no regresaron Fecha 7 de febrero del año 99 Fallecieron los amigos que siempre recordaremos En la ciudad de Obregón Ahí sucedieron los hechos Recordamos ese día como si fuera ayer Pero ya pasaron años, 14 si cuento bien De este domingo negro que nunca olvidaré Les diré los apellidos y nombres de esos muchachos Ernesto Partida 1 Y el otro Manuel Medrano El primero era de línea y el segundo voluntario A Dios bravo 35 también al 44 Dios los tenga en su gloria por el trabajo realizado Y a ustedes nos lucharán La sirenal de sus carros Vamos a ser una guardia en la cruz del perdón Todos juntos con sus padres y rezando una oración Por el descanso eterno de Partida y Medrano Recuerden bien compañeros que les sirva de experiencia Hay que estar capacitados para evitar más tragedias Este consejo les doy, espero y no se me ofendan